Con el fin de reducir las barreras de acceso, en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha e ICTEX, el Ministerio de Educación entregó 14 créditos condonables más a personas con discapacidad para que puedan acceder a programas de educación superior. Con el compromiso de poder otorgar estas becas porque son esenciales para el desarrollo de Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos ha otorgado 193 créditos condonables a estudiantes de 22 departamentos del país, con una inversión de más de 1.714.525 millones de pesos entre 2010 y 2015. Entonces el hecho de que se me presentara una beca de estudio fue para mí algo grandioso. El todo está en el interés, las ganas de superarse y salir adelante y querer ser una persona de bien.